Música Buenas tardes pues, mi nombre es Antonio, todos me conocen en El Tablón y queremos mandar un saludo a toda la comunidad de El Tablón estamos acá reunidos para esclarecer unos puntos que tenemos que no nos gusta pero queremos decirle a la gente del Tablón de que nosotros íbamos a hacer el proyecto a la calle con Nelson pero Nelson era el cabecilla, si Nelson ponía por decirlo así 20 metros de calle nosotros podíamos la comunidad, no solo nosotros, la comunidad que está en Estados Unidos iba a poner 2 metros más o 3 metros más, pero no lo vamos a hacer porque en unas ocasiones le están diciendo muchas cosas a Nelson de que nosotros le hemos enviado dinero a Nelson y nunca le hemos enviado dinero a Nelson ni tampoco hemos pedido en nombre de Nelson ni tampoco él nos ha puesto a pedir dinero a nosotros no que era un proyecto para hacerlo más grande, verdad y yo les quiero decir pues de que Nelson es la única persona que tenemos nosotros que es el único que ha sido alcalde del Tablón y para nosotros lo sentimos orgullosos que Nelson sea el alcalde como tabloneño yo si Nelson hace algo por el Tablón o no hace, siempre lo quiero porque Nelson es una persona luchadora que ha luchado por toda la zona de nosotros porque ya se vio que le echó balastre a la calle pues hizo un trabajo, yo fui a El Salvador y miré la calle balastreada y me gustó bastante, verdad y yo les quiero decir, va, de que vendrá la otra elección y que le den el voto a Nelson que Nelson es el alcalde y que le merecemos nosotros ahora nosotros la directiva pues acá nosotros no podemos votar ni la comunidad no puede votar aquí todavía pero si algún día nosotros pudiéramos votar, votáramos por Nelson porque es el alcalde que nosotros necesitamos en la alcaldía es el alcalde que es con la comunidad de nosotros Nelson de muchos años atrás viene ayudando al equipo viene ayudando con muchas cosas a los ayudados regalándolos agua, pipas de agua nos damos cuenta que le ha dado agua al Colorado, a muchos cantones les ha ido a dejar pipas de agua y todo es un regalo, todo es un proyecto que la alcaldía da son ayudas que da la alcaldía entonces algo hemos conseguido que Nelson esté allí anteriormente cuando estaba el otro alcalde no conseguíamos nada no firmó ni el proyecto que era para la calle por el odio que le tiene a la comunidad de nosotros así es que yo les digo que se les quite eso de la cabeza que la comunidad de nosotros le ha mandado dinero a Nelson o él los ha puesto a pedir a nosotros o tampoco nosotros hemos pedido en nombre de Nelson de nadie así es que tuvimos una reunión abierta con la comunidad para hacer las cosas más grandes pero Leonel les va a explicar un poquito más así es que yo les digo que si ustedes quieren que trabajemos un poquito nosotros queremos reparar la cuesta del tablón ustedes nos mandan a decir cuánto se va en arena, en cemento y en agua y si nosotros miramos pues que la reparamos es reparar la cuesta del tablón y las otras cosas ustedes nos mandan una carta o un video y nosotros les vamos a contestar así es que nosotros les vamos a reunir siempre con la comunidad y nosotros siempre estamos pensadamente para aburrirlos un poquito más solo quiero decirle a la gente del tablón y a la otra comunidad que los unamos, que seamos los tabloneños quizás que eran antes que los unamos, que sea bonito ser unido hombre dejemos el egoísmo gracias a Dios que tenemos un alcalde ahora que es del tablón es el único alcalde que yo confío trabajemos juntos toda la comunidad llámenle a sus hijos que los unamos, a sus familias a sus amistades que tengan acá en Estados Unidos, en Maryland, en Washington en Texas, a donde quiera y si los unimos todos el tablón lo ponemos bonito las fiestas serán bonitas todo será bonito qué bonito es ir al tablón y tener aquella sonrisa de verse con su gente uno de hablar con el alcalde de uno de hablar con la tía con el tío, con el abuelo, con el primo con el amigo, con todo con quien uno no se sonríe uno trabaja fuerte acá para ir a ver su familia unámoslo, seamos unidos así es que solo les digo adiós espero una respuesta buena un video bueno de ustedes buenas tardes a todos los que los vayan a ver ya sea aquí en Estados Unidos o en el tablón al alcalde si acaso pues le llega este video a él este el motivo que estamos reunidos aquí esta tarde es para aclarar algunos temas algunos controversias que que hemos escuchado que están pasando pues en alrededor de la directiva y el alcalde o sea y la comunidad del tablón juntos aclarando pues que teníamos un proyecto programado para para este año con el alcalde junto con el alcalde de lo que era pavimentar cierta parte del tablón la idea el plan era de trabajar junto con el alcalde que pues la alcaldía se encargaba de de poner pues la mayoría de 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 dinero diciéndolo así para el proyecto y nosotros trabajar para juntarle una colaboración como comunidad como directiva de acá de Estados Unidos la idea era pues este pedir colaboración ¿no? quien quisiera y pues este hacer más grande el proyecto pero debido a que pues hemos recibido críticas tanto nosotros como el alcalde allá este hemos pues decidido parar el proyecto de parte nuestra de parte de la directiva de acá porque hemos entendido que la gente pues no nos ha apoyado no sabemos por qué este el motivo pero el proyecto lo vamos a parar en ningún momento se le mandó ningún centavo al alcalde para que quede claro él nunca recibió nada de nosotros porque el proyecto apenas empezaba y pues no se la gente no se puso de acuerdo no quiso trabajar con nosotros aquí y pues el proyecto se paró antes de esta reunión yo tuve una comunicación con el alcalde y pues le comenté del plan que teníamos y pues él claramente me dijo de que de que mejor él se va a encargar de hacer cualquier cosa ya sea grande o pequeña en el tablón pero solo como alcalde como alcaldía para que no hayan rumores de ni hayan pues malos entendidos de que él está haciendo proyectos con nuestro dinero este porque hay mucha gente que lo anda acusando a él de que está pues usando dinero de nosotros y eso él no quiere no quiere hay varia gente que le ha llamado que ha ido allá incluso pues se lo han dicho que él no ha hecho nada y que ha recibido dinero de nosotros entonces para que todo quede claro queremos pues darles a entender a todos que no nunca hemos mandado dinero para él porque el proyecto nunca se llevó a cabo entonces ya pues este nosotros estaremos siempre en contacto con la directiva del tablón para cualquier proyecto pues futuro que podamos nosotros hacer ayudarles este tratar la manera si es que podemos ayudarles en algo pero prácticamente en lo que es la calle como alcaldía el alcalde se va a encargar de de trabajar allá y pues este de nuestra parte pues lo sentimos un poco decepcionados con la comunidad con la gente que pues este se ha encargado de manipular las cosas de querer pues este echar abajo el plan no y pues este tratando de de hacer insinuaciones que no son acusaciones que que de plano no nosotros pues no hemos no estamos de acuerdo con lo que la gente ha hecho ha hablado pero así son las cosas ya estaremos en otros proyectos tal vez como directiva nada más tratando de hacer algo por nuestro cantón y pues este que quede claro que que pues no hay ninguna razón por qué puedan andar criticando al alcalde o a la directiva acá porque incluso hemos recogido algún dinero ya para eso alguna gente que si entiende las cosas y sabe el proyecto que estaba pactado vamos a hacer una decisión como directiva a ver si ese dinero se devuelve o hablar con las personas que dieron ese dinero si quieren que sea usado para otro proyecto eso ya estará en planes futuros de la directiva acá pero el plan de la calle pues fracasó desgraciadamente por personas que tal vez no ayudaron no estaban aportando nada pero se han encargado de echar a perder las cosas pero nosotros pues queremos nuestro cantón y pues queremos ayudar en cuando podamos así que pues que quede bien claro que nosotros queríamos trabajar pero no se pudo ya estaremos en contacto en otros tiempos que no se pudo